Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, una emisión más de su programa Médico de Cabecera. El día de hoy ya estamos muy alegres, ya se acerca el primer lunes del cerro. Creo que todo Oaxaca se está llenando de mucha gente y eso es grato para nosotros. Aquí nuestro objetivo es brindarles lo mejor en cuanto a temas médicos y el día de hoy no va a ser excepción. A los que nos siguen a través de redes sociales, en el Facebook, en MVM Televisión Oaxaca, muchas gracias. Al igual que en el Facebook de Médico de Cabecera, les agradezco mucho que nos sigan. El tema del día de hoy va a ser muy grato. Nos pidieron que se repitiera un tema que en el área de odontopediatría, que el día de hoy lo vamos a tocar. Recuerden el teléfono 205-6300. Bueno, damos inicio y pasemos a la consulta del día. Como les comentaba, este tema tan importante que varias mamás me preguntaron, en el sentido de que qué pasa cuando nuestro hijo está jugando, se nos cae o está en este caballito y se van de frente. A la mayoría de los dentistas le llegan con los niños que o se les cae el diente o se les parte y muchas de las veces no se tiene el qué hacer en ese momento y ni visitar al dentista. Pues agradecemos mucho el día de hoy nuevamente a la doctora Oliva Fernández Cardona. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros, especialista en odontopediatría. Y hoy nos va a hablar precisamente de este tema, doctora. Se caen los niños, se fracturan, se lastiman, se le caen los dientes. ¿Qué hacer en este caso? Así es, doctor Michel. Gracias por la invitación nuevamente. Y precisamente este tema es frecuente en nuestra consulta como odontopediatras. Ahorita escogimos, el día de hoy escogimos este tema también porque vienen las vacaciones y los niños pues los tenemos en la casa. A veces están jugando y no tenemos esa vigilancia constante con ellos, ¿no? Pero vamos a empezar a ver cuáles serían los factores que nos causan estos traumatismos en los dientes. Primeramente, por ejemplo, los bebés cuando están empezando a caminar, pues dan un paso bien y quieren correr. Y ahí es cuando a veces, si no estamos pendientes, el bebé puede fracturarse los dientes. Otra manera de que se nos pueden golpear los niños es cuando están en las andaderas famosas que ya no son muy recomendadas. Incluso los ortopedistas ya no lo recomiendan. Pero pues a veces por la comodidad de que las mamás pues tenemos muchas cosas que hacer y el bebé lo ponemos en la andadera. Viene un escalón, una escalera y ahí va el bebé para abajo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado siempre con este tipo de aditamentos que tenemos para los bebés. Incluso se caen de la carreola si no están bien sujetos con su aditamento de seguridad, ¿no? Que no lo hacemos. Otra causa pueden ser los accidentes viales. Los accidentes viales, si no ponemos a los bebés o a los niños en su asiento con su cinturón de seguridad, pues puede en un enfrenón el bebé irse hasta adelante y tener una fractura con el tablero del coche. ¿Sí? Que, bueno, el diente puede ser que se abulsione, como en esta fotografía, y las mamás pues no saben qué hacer, ¿no? Realmente lo que vemos en la consulta es que la mamá y el papá llegan en un estado de crisis porque no saben qué hacer, ven el sangrado, ni siquiera han revisado bien al niño, sino que solamente ven el sangrado. No saben si tienen los dientes en la boca o se abulsionaron. Y a veces dicen, bueno, no, hay unas mamás que dicen, no le pasó nada, le limpian la boquita y adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Pues este niño dos, tres días no come, pero pues después siguen adelante con su vida y ya cuando acuden a la consulta es porque el traumatismo fue severo y el diente a veces tiene una muerte, pulpar, así le llamamos, que el diente se ve negro o tiene una infección. Ya cuando llegan con nosotros en ese caso, pues ya hay que hacer otro tipo de procedimientos. Entonces, lo que les aconsejaríamos a las mamás, primero, cuando hay un golpe, inmediatamente revisar al niño, si hay sangrado en los tejidos que circunan al diente o si el diente está fracturado, se mueve el diente o si el diente incluso se abulsionó, se salió. No saben dónde está el diente, primero buscarlo. Desgraciadamente a veces también estos accidentes ocurren, por ejemplo, en los parques o en la calle. En la guardería, en la guardería que hoy están. En la guardería, entonces, pues, bueno, la guardería sería un lugar más limpio, ¿no? Pero a veces en el parque, en la calle, pues es un lugar que no tiene higiene, es lleno de tierra, bacterias. Entonces, ¿qué se aconseja? Primeramente, si el diente se fracturó, pues acudir inmediatamente al dentista más cercano para que el dentista haga el tratamiento necesario. A veces, pues solamente es colocar alguna resina o si el diente está más fracturado, pues a lo mejor colocar una corona o hacer ya tratamientos de endodoncia y es un poquito más complicado. Sí, en este caso, lo que usted comenta es muy importante, acudir al dentista. Y siempre lo he dicho en este foro también que el dentista esté capacitado para poder llevar el buen tratamiento del niño, porque a veces si no se tienen los aditamentos, la edad del niño no lo permite, hay que remitirlo al especialista para que se le dé una buena atención al niño. A mí me pasó con un primo que estamos en el polo de mi mamá, se cae y se abulsiona el diente y la persona que lo atendió se lo quitó, siendo que en ese momento el diente lo traía en la mano, se pudo haber puesto en el alveoló recuperado y este diente no se hubiera perdido. Desgraciadamente, cuando no se tiene el buen manejo de un paciente de este caso, pues lleva a que las circunstancias después no sean las óptimas, que en este caso lo mejor es visitar al especialista. Así es. Ahora también con el teléfono celular, actualmente con esta aplicación WhatsApp o con algunas aplicaciones que hay inclusive especiales para el trauma dental, que se puede bajar de las tiendas de los celulares, podemos solucionar estos problemas de manera más rápida si no tenemos el conocimiento. Incluso mandar la foto y ya el dentista especialista decirnos qué procedimiento hacer. Eso ha facilitado mucho las cosas. A mí incluso, a algunos exalumnos, a veces me mandan la fotografía de qué hacer con este paciente. Bueno, lo primero que debemos hacer en el caso de la abulsión dental, lo que platicábamos, que el diente se salga completamente del alveolo, es, bueno, localizar el diente si lo encontramos. La mamá muchas veces dice, no, el diente está lleno de tierra y lo quiere lavar con jabón, con cepillo, con cloro para desinfectarlo. Eso no se debe de hacer. Se debe de solamente poner el chorro del agua para quitar las partículas de tierra o de lo que hay en el diente. Y transportarlo la manera más rápida debe ser de preferencia dentro de la primera hora a que el niño se cayó. ¿Qué medio de transporte podemos colocar el diente? Bueno, lo podemos colocar primeramente dentro de la boca del paciente, en saliva, porque es un medio húmedo donde estaba. Si no, si el niño está muy lloroso, nervioso y la mamá también. Ah, bueno, lo primero también es importante decirle a la mamá, si ella es tan, tiene los nervios tan firmes, tan calmada la mamá, para poder poner el diente en su lugar. Si lo pudiera hacer, es lo mejor. Pero la mayoría de las mamás les da miedo, no saben si ponerlo para la parte vestibular hacia donde debe ser. Entonces, si no pasa eso, entonces, dentro de la boca, o puede ser en leche, o si la mamá pues tiene a su alcance suero, lo puede colocar en suero. No hay que colocarlo en agua, porque el agua a veces no está muy limpia, y ninguna solución desinfectante tampoco. Sí, porque las células que tiene el mismo diente que rodea pueden todavía adherirse a lo que es el hueso, al albiolo, con las mismas sustancias que tiene el paciente, el mismo crecimiento, los factores de crecimiento que se tienen, y puede mantenerse el diente en boca. Tal vez en un momento dado el diente por la parte de adentro se pueda necrosar el nervio, pero mantenemos un diente que con otro tratamiento que se pueda hacer, va a mantener este espacio, que cuando se pierden los dientes, pues también la pérdida de espacio que van a tener los pequeñines, pues no es lo ideal. En este caso, el que llegue en esta etapa con ustedes, pues es lo mejor, ¿no? Hacerle, como decía usted la vez pasada, desgraciadamente no se tiene esta información. Las mamás no tienen esta información y las mamás que tal vez lo tienen es porque ya su hijo ya se cayó, ya cursaron esta etapa y es donde se empiezan a informar qué puede suceder. Entonces, a toda la gente que nos está viendo, comuníquense aquí al 205-6300, cualquier duda que tengan que hay que hacer, el día de la doctora especialista en el área nos va a estar mencionando, porque un punto importante es la abulsión, pero también existen otras situaciones que se presentan producto de esta caída. Así es. Por ejemplo, también, a veces el niño se cae, se golpea y un fragmento del diente se cae. ¿Qué puede pasar en este caso? ¿O qué es recomendable hacer? Buscar el fragmento. Buscar el fragmento, colocarlo así en las mismas, como les dije, en leche, en suero, ahí sí no dentro de la boca, porque el niño puede tragarlo, y acudir inmediatamente con el especialista. A veces, ese mismo fragmento, el dentista sabe cómo tratar el fragmento y volverlo a colocar en el mismo diente, para que el diente sea reconstruido mediante la parte que se le cayó. Bueno, a veces también pasa que la caída es tan fuerte que los fragmentos son muchos. Y entonces, en este caso, ya es un poquito más difícil. Pues, existen muchas situaciones, ¿no?, en cuestiones técnicas, fractura complicada de corona, no complicada de corona, que esto es lo que va a hacer el especialista, determinar si el diente está lastimado, la pulpa o el nervio, comúnmente llamado, o solo es la parte exterior. Que en este tipo de situaciones, con una resina o con una corona, se puede restaurar. Hay coronas estéticas también para los chiquitines, que se pueden colocar de buena manera, pero siempre partiendo de un buen diagnóstico y llevarlo a tiempo. Porque es cierto, se pueden fracturar, pero también se pueden simplemente luxar, pueden estar fuera de lo que es el hueso del albiolo y eso también hay que manejar esta técnica. ¿Por qué? Porque puede haber fractura también del hueso, que si no la checamos, también esto nos va a generar un problema futuro con el paciente. Así es. Miren, en el traumatismo más ligero, que se llama luxación o subluxación, lo único que pasa es que el diente tiene un golpe directo, pero se mueve ligeramente. No en la radio, observamos nosotros primero una radiografía y en estos casos incluso en los dientes de la primera adhesión o de los niños, no es necesario colocar ni siquiera una férula. Yo les digo siempre a las mamás, haga de cuenta que le vamos a poner un yeso, pero es hecho con un material especial, ¿verdad? En ese caso la subluxación o de la luxación no es necesario, nada más se recomienda dieta blanda y a lo mejor algo de analgésicos. Porque pues todo esto, este golpe, al igual que en cualquier parte de nuestro cuerpo, va a generar una reacción y siempre el saberlo manejar nos va a llevar a un pronóstico mejor, en este caso con los chiquitines, y que no estén expuestos los dientes para que se pudieran perder, porque también eso puede generar a que el mismo niño, el hecho que su diente se esté moviendo y con una dieta rígida, pues va a lastimar de mayor forma a esta situación del diente, ¿no? Y sugerirle a los papás que siempre tengan presente todos estos cuidados que nos van a llevar a un mejor estado de cada niño. Así es, bueno, la prevención, incluso hay carteles diseñados especialmente para este tipo de traumatismos que se deberían de colocar, para mi gusto, en las escuelas, en los consultorios, yo, bueno, yo lo tengo en mi consultorio y los papás lo ven cada que entren, ya ellos ya saben qué hacer. Pero en las escuelas sería importante para que las maestras y las personas que manejan a los niños en las guarderías, las educadoras, supieran qué hacer si pasa algo así. Doctora, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos porque este punto es muy importante. Todo el equipo de trabajo, todo el personal que está, familiares que están alrededor de un bebé, de un niño, deben de saber qué hacer en estas situaciones. Vamos, amigos, a un corte y en un momento regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!